Pero no me habías avisado de que había algún invitado que no comía carne. Lo siento. Es que el pavo borracho es su especialidad y se empeña y se empeña. Interesante el concepto de idolo. ¿Dónde vas? Pienso ir, nada más. ¡Ah! ¡Esconder la cabeza como un avestruz! ¡No nos va a ayudar, Antonio! Vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de tu tema preferido, de ti, de tu ambición. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Pero, pero qué horror! De esa ambición larvada que te devora. De esa envidia. En el país de los lobos hay que aullar como ellos, Antonio. Hay que aullar. Yo no aullo, Emma. Prepara las tazas y procura ser agradable. No podemos controlar nada. ¡No controlamos nada! ¡Antonio! 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 Bueno, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, Antonio? ¿Tú qué dices? ¿Qué hago? ¡Dímelo tú! Antes teníamos conversaciones, hablábamos sobre temas, conceptos. Teníamos una relación espiritual, intelectual. ¿Quieres hablar claro, Emma? ¿Quieres hablar claro? Vamos a hablar claro, Emma. Te recomiendo que dejes ya esa actitud. Pareces culpable. Ya sé que no lo eres, pero... En este mundo traidor, querido, nada es verdad ni es mentira. La apariencia es lo que importa. Claro que yo soy muy retorcida. ¿Por qué? No. 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 Gracias.